Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma Y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca Ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Que el final de esta historia Enésima autobiografía de un fracaso No te sirva de ejemplo Hay quien afirma que el amor es un milagro Que no hay mal que no cure Pero tampoco bien que le dure cien años Eso casi lo salva Lo malo son las noches que moja mi mano Ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Aunque todo ya es nada No sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro Por saber de tu vida No creo que vulnere ningún mandamiento Tan terrible, tan terrible es el odio Que ni te atreves a mostrarme tu desprecio Pero no me hagas caso Lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo Ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin tu latido Ay amor mío Qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin tu latido Ay amor mío Enemigo de la guerra y su reverso la medalla No propuse otra batalla No propuse otra batalla que librara el corazón De ponerse cuerpo a tierra Bajo el paso de una historia Que iba alza Que iba alza hasta la gloria El poder de la razón Y ahora Y ahora que ya no hay trincheras El combate es el combate El combate es la escalera Y el que trepe El cielo más alto Pondrá salvo su cabeza Aunque se hunda en el asfalto La belleza 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 Míralos como reptiles al acecho de la presa Negociando en cada mesa maquillajes de ocasión Siguen todos los raínes que conduzcan a la cumbre Locos Locos porque nos deslumbre Su parásita ambición Antes iban de profetas Y ahora el éxito es su meta Mercades traficantes Más que nausea dan tristeza No rozaron un instante La belleza 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 Y me hablaron de futuros fraternales solidarios Donde todo lo falsario acabaría en el pilón Y ahora que se cae el muro ya no somos tan iguales Tanto vendes, tanto vayas Riva la revolución Rey de un rico al espejizo De intentar ser uno mismo Ese viaje hacia la nada Que consiste en la certeza De encontrar en tu mirada La belleza 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 La noche era una llama La luna estaba tierna Agosto era un suspiro de cálidas estrellas El mar se deshacía Mojando tus caderas La arena entre tus labios jugaba con mi lengua Y empabados de agua y luna Enlajados cuerpo a cuerpo Recorridos las espinas ¿Cuándo es este fin del universo? ¿Dónde nace el universo? ¿Cuándo está? ¿Cuándo es el universo? ¿Cuándo es el universo? ¿Cuándo es el universo? ¿Cuándo es el universo? Me reforzó, me miró a volar y nace, tus pechos me miraban como ántidas propiedades. Tus ojos extendidos, tenían cierta prisa. Tu pelvis era un beso, fundido en mi saliva. Y empapados de agua y luna, enlazados cuerpo a cuerpo, recorrimos las esmumas hasta el fin del universo. Donde nace el universo, cuando estalla el universo. 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 El universo.